Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveler de Nintendo Switch. Vamos a darle hoy un vídeo bastante largo porque lo voy a hacer en directo, ¿vale? Estoy en Twitch y vamos a hacer un vídeo de 3 horitas, no sé si lo cortaré y dejaré en dos vídeos según como vaya la historia o bueno, no sabemos cómo va a ir el tema, ¿vale? Así que aviso que estoy en Twitch en directo y que vamos a hacer 3 horas. Bueno, ¿dónde nos quedamos aquí? ¿Vamos al bosque, no? Ani, posees el corazón y la habilidad de una verdadera cazadora. Tú has abierto tu corazón a las bestias para tomarla y usar tus mismas habilidades. Es posible que pronto aumente tu maestría. Vamos a ver, vamos a robar. No podemos, ya hemos robado todo, pero podemos pelear con este, ¿verdad? Provocar a esta persona. No sé para qué sirve realmente el provocar. Vamos adelante, colega. Desea demostrar tu destrezas, esos pueden jugar a... Vale, la verdad que no entiendo si me sirve... Si me sirve de algo... Solo puedo utilizar la bestia, no sé. Ahora mismo creo que provocar no sirve para nada, ¿eh? Servirá en algún momento, pero ahora mismo fuera parte de para subir nivel para nada más. Parece que hemos ganado, ¿vale? ¡Hostia! Lo dejamos ahí tirado. ¡Qué what the fuck! ¡Qué paranoia! No puedes estar aquí. Vamos a intentar robar monedero vacío, pero es que no vale para nada. Bueno, venga, pues vamos a... Vamos a hablar con la gente. Debo seguir entrenándome. No quiero ahora mismo pelear con nadie. Vamos a entrar en la taberna un momento. Hablamos con el tabernero. Saludos. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Vamos a ver lo de la historia. Vale, en curso. Vale. Vamos para atrás y nos vamos ya al punto. Nos vamos al punto de avance. Creo que mi técnica nueva es formidable. Observa. Pero ¿por qué me pide...? Vamos a intentar seducir para que venga con nosotros. Bueno, vale. ¿Te viste el anuncio completo? Es una obra de arte, tío. Este juego es una obra de arte, César. Hector Wanky, lugar de los cazadores. En foresta negra. Provocar... Vamos a intentar robar... Un casquete. Vamos a intentarlo, pero bueno. Oh, perfecto. Lo hemos robado. Bueno, vámonos. Vamos a... Vámonos, vámonos. Vamos a seguir avanzando con la historia. Así que vas en busca de Santa. Nuestro maestro, digamos, se embarcó en una misión. Y en esa misión... Y en esa misión... Pues lo que ha ocurrido es que... Bueno, que ha venido el perro solo, ¿vale? A buscarnos. Alguien vino en busca de ayuda, efectivamente. Y bueno, son historias... Son historias de ocho personajes. En su carta decía que se dirigía a Petrófilo. Son ocho personajes que entre ellos se pueden ayudar y entrelazar las historias. Entonces, bueno, ahora mismo acabamos de empezar. Tengo los vídeos subidos a YouTube. Tengo cuatro ahora mismo, creo. Y cuatro con la historia de los cuatro primeros personajes que ahora mismo tenemos en el grupo. Espero que al final todo se reduzca a que no pudo pagarle al posadero por culpa de una mala apuesta. Bueno. Pero si Hagen ha venido hasta aquí solo, puede evitar ponerme en lo peor. Tened cuidado, pequeña. Y eso, entonces... Es un juego, la verdad, que es muy bueno. Que recuerda... Pues a uno de los primeros juegos que yo jugué de RPG que me enganchó muchísimo. De nada que hacer tontería. Lo que te dije ahora, pequeña... No, hacer. Secret Manage, Final Fantasy VII... Son juegos que a mí me marcaron desde pequeño. Y la verdad que, bueno, que cuando lo vi no dudé en reservarlo directamente y en comprarlo. Y la verdad que es una obra de arte. Si te gusta el rollo RPG y tal, es para jugarlo. Y así la cazadora Annie inició su viaje. Su maestra había desaparecido durante la cacería del malvado Ojos Rojos. Ahora le toca a ella encontrar y llevarlo de vuelta a casa. Quiere deparar al destino a lo largo de su viaje. Solo los dioses lo saben. Pues sí, se entrecruzan las cuatro historias. Ahora mismo... Ahora mismo... Bueno... Tenemos a cuatro personajes ya de los ocho. Y ahora lo que sucede... Es que... Nos van apareciendo nuevas misiones que conseguir por todo el mundo. ¿Vale? Que es bastante grandecito. Así que... Tenemos aquí la segunda historia de Prince Rose. Que es el capítulo número dos. El capítulo número dos también de... De... De Terión. Aquí tenemos, digamos... El primer capítulo de todos estos. ¿Vale? Y aquí abajo también... Petrófilo. ¿Vale? Que está... Que nos va a tener... Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Pensaba que aquí abajo no nos iba a obligar a ir. Pero... Sí. Así que vamos a coger primero por aquí arriba. Cogemos por aquí arriba... Eh... Por ejemplo... Vamos a... Ophilia. ¿Vale? Para intentar... Eh... A Sacrolumia. Para intentar... Coger un héroe más. Por si nos hace falta. Y... Vamos a coger a Cirrus. Y después de coger a Cirrus... Y a estos dos héroes... Ya nos vamos para estos dos. Y bajamos de nuevo. ¿Vale? Así que vamos a... Vamos al lío. Vamos a Sacrolumia primero. A ver si vemos por dónde es. Sacrolumia a la derecha. Guardamos. Que lo que he dicho en este juego es importante guardar. Porque es un juego que se trata de tener los héroes a un nivel bastante alto. Entonces, eh... Bueno, lo que tenemos que hacer es guardar. Si vemos que los enemigos que nos vienen ahora son demasiado fuertes... Eh... Farmeamos un poco la zona. Tenemos combate, combate, combate. Subimos la experiencia. Y... Y es fácil. Subiendo la experiencia... Eh... Subiendo la experiencia es un juego bastante fácil. Pero tenemos que tener la experiencia bastante alta. Y bueno, ahí se van descubriendo las habilidades. Los cuadraditos de abajo son habilidades que se van descubriendo a las que son débiles. Entonces, tengo que aprovecharla... Pues para... Para atacar con los personajes que puedan hacerle más daño a... Pero bueno, voy a probar una habilidad que no... Que no aprobé con... Voy a... Voy a probar una habilidad que no aprobé... Que no aprobé... De la nueva, de Anith. Que por lo visto puede... Voy a matar a ese. A ver si ahora puedo. Vale. Hay una habilidad... Que es habilidad de cazadora. No. Que es sabiduría de bestia. Que podemos intentar capturar... Ah... Bueno, vamos a... A esta porque está dormida. Y vamos a intentar la capturar. Para ver que hace esa habilidad. Tiene Pokémon. Y luego puedes... Y luego puedes como lanzarlo. ¡Eh, hey! ¿Qué pasa, Eris? Una obra de arte de Nintendo Switch. Me he puesto hoy por la mañanita... Tres horitas a darle. Vale. ¿Qué tal? La mañana. Vale, ruptura. Y vamos a seguir... Sube el nivel. Perfecto. Nivel 8. Es de Nintendo Switch. Es no exclusivo. Mi Nintendo no me gusta. Bueno, es cuestión de gusto. Yo es que siempre he sido también un poco de Nintendo. Entonces, a mi Nintendo la verdad que... Que me pierde. Me pierde... Hay muchísimas criaturas que no había visto antes. Has conseguido un montón de piel y garras y colmillos de los más exitosos. Muy bien. Pues vamos a ver qué quiere usted, señor. Vamos a preguntar. Pero sí es verdad que los juegos absorben. Este juego en concreto, lo que estaba comentando la César antes... Es un juego que no puedo dejar de jugarlo. Porque encima, las historias que tiene... Algunas son muy bonitas. Son muy profundas y tal. Entonces, tienes ganas de saber más de la historia. Tienes ganas de... Tienes ganas de descubrir más cosas, la verdad. Y a mí ahora mismo, es que no puedo. Me hubiera gustado hacer directo a lo mejor de otra cosa. Pero tengo tantas... Llaneras, accidentes de Sacroluna. No sé si por aquí tenemos que ir. Pero tengo tantas ganas de ir sabiendo del juego que necesito pasármelo ya. Necesito darle caña al juego a piñón. Y además, eso es lo que estaba diciendo. Que me recuerda muchísimo... Me recuerda muchísimo a los primeros juegos que jugué. Secret of Mana, Final Fantasy VII. Y bueno, ya os digo. A mí me encanta este tipo de juego. Y este en concreto es muy bueno. La valoración que tiene en todo el sitio también es bastante buena. Así que... Me tiene absorto. He atacado al de abajo. Vale, ruptura. Vamos a terminar de matar a la de arriba. Vamos a probar lo que dije antes de invocar a la bestia. Tengo ahí la marmota. Vale. Vamos a probarlo. Que no lo probamos. Uy, encima pega fuerte la marmota. Vale. Anit, lo mismo puedo... Anit con 134. Lo mismo puedo ya comprarle la segunda habilidad. Vamos a ver. Habilidades. Aprender habilidades. Perfecto, si puedo. Inflige daño de rayo intenso. Un enemigo. Hace que el enemigo sea el último a actuar durante dos turnos. Hace que un enemigo sea el último a actuar durante dos turnos. Hace esto un ataque físico sobre un enemigo. El enemigo tiene garantizado sobre él con uno. Aumenta el índice de crítico y la precisión de todos los aliados durante dos turnos. Este tiene buena pinta, pero no sé si este o el de rayo. Para ver si son frágiles a rayo. Voy a comprar rayo. Pues no lo sé, la verdad. Lo veo complicado. Lo veo... Ahora mismo lo veo... Lo veo, digamos... Imposible. Es imposible. Siempre que entro siempre hay algún... Un poquito de troll y tal. Pero así que... Ahora mismo simplemente disfruto de jugarlo y ya está. Vamos a ver si vamos bien. Llanuras extensionales de Sacrolunia. En dirección a Sacrolunia. Y Swarki. Pues nada, vamos a guardar de nuevo. Que solo tengo cinco horas y parece que... Porque al final si juego solo... Me pasa igual. Sigo dando con la misma gente. Vale. Tenemos aquí a... Cuando no tienen ningún tipo de... Cuando tienen incógnitas debajo... Es que tenemos que descubrir a qué tipo de habilidades son frágiles. Vamos a probar por ejemplo fuego. Vale, al fuego no. Gracias. Depende del día. Depende del día... Tengo los ojos de un color o de otro. Pero... A ver. Joder. A ver si... Claro, con chiles. Bueno, al hielo no creo que sean frágiles, ¿no? Porque son de hielo, es lógico. Depende del día. Depende de cómo haya dormido. Depende de cómo me haya pegado el sol. Depende de todo. Pero gracias. El primero sí es frágil a la oscuridad. Vamos a ver si al rayo, por ejemplo, lo fuera. Que puede que sea el que sí. Perfecto también. No, pero la mayoría de veces está así. Lo que pasa también que... Que hoy en concreto sí parece que se va un poquito más. Lo que pasa es que cuando juego al otro juego me... Se me ponen los ojos oscuros. Porque me cabreo un viaje. Me cabreo un huevo, entonces se me ponen los ojos oscuros. No, pero ya te digo. Me lo tomo ahora con mucha tranquilidad, ¿eh? Joder, esos dos no soy capaz de ver cuál es su habilidad más débil. Me la están poniendo la cosa complicada. Vamos a ver. Vale, al hacha, perfecto. Pues ya tenemos ahí una primera debilidad. No sé si el audio o el vídeo es el que me va con retraso. ¿Sí? No lo sé, tío. No sé si va bien o no. Yo me veo bien, ¿eh? A Eric, ¿tú cómo lo ves? El directo. Vale, vale, vale. Pues mira, a veces a lo mejor la conexión. Da la F5 y reinicia la pantalla de Twitch. A ver. Vale, encima falla. Claro, y la mar. La verdad es que se ve muy bien la can y todo. Muy nítido. Sí, la verdad es que me ha costado una inversión guapa, ¿sabes? Me ha costado una inversión de cojones. He invertido en los últimos dos o tres meses. He hecho una inversión muy potente en dos monitores, en una huesca nueva, en el croma. Bueno, lo he pegado en una inversión curiosa. Ah, puede ser porque lo vas por el móvil. Sí, señor, puede ser por eso, tío. Uy, no me había dado cuenta. Ahí tenía a uno, a Atherion, no, a Anith. La tenía fina. Ahora lo primero que tengo que hacer es tirarle la habilidad. Vale. Por aquí arriba. No, por aquí arriba no hay nada. Ahí hay una cueva. Curita de las carchas, no me fío. Hace falta un nivel alto. Vamos a tirar... Curación. Vamos a seguir hasta Sacromundi para las nuevas... Para las nuevas personas hay una nueva historia. Vamos a ver este cofre. Sí, tengo un micro de pie. Tengo un micro de pie. Tengo un... Tengo un... Un cron. Un con... Un con cron. No sé cómo se dice exactamente. ¿Sabes? Mira. No sé cómo se dice que no tengo insonorizada la habitación. Y al vivir en un bloque... A ver. Vamos a ver. Al vivir en un bloque... A ver, un momento. ¿Con quién narices estoy? Vale. Había de bailarina. Al vivir en un bloque se escucha todo. Yo tengo un hormito. Aquí también, además, con el foco... Tengo el foco delantero y hace una calor con el foco delantero que es... Es una locura. Es una locura. A ver. Vale. No sabemos... No sabemos... Es que no estaba igual. Es que yo hasta hace poco he estado con una obra y he estado subiendo poquísimas cosas. Y al fin y al cabo... Tengo que subir y editar... Para que se escuche lo menos posible. Pero tampoco. Al final no subes con calidad, digamos, las cosas. Vale. Sí, sí. Yo sí. Yo lo he pensado muchas veces. El problema es que al final... A ver, me voy a centrar. El problema es que al final la insonorización... Me va a entrar por la ventana el sonido. Entonces... Entonces voy a estar un tiempecito aguantando el tirón. Y... Porque no puedo. No puedo ahora mismo... Joder. Tres fallos. Claro. Es que está nublada. Vamos a ver la habilidad de ladrón. Vamos a ver si por casualidad el fuego hiciera algo. Vale. Joder. Qué bien. Claro, claro. Además esto... Esto hoy, por ejemplo... Lo estoy haciendo en directo. Pero este... Va... Va a YouTube. Va a YouTube. Porque quería jugarlo en directo también. Joder. Que nunca juego juegos chulos en directo. Simplemente juego otras cosas. Overwap o... Otra cosita. Entonces este sí lo quiero... Este sí va directamente... Para YouTube. Lo voy a editar y lo voy a subir a YouTube. De tirón. Ya, ya. Sé que en Twitter da igual. Pero... Este en concreto... Va para... Va para... Va para YouTube también. Vale. Vamos a matar a este ya. No llego. Es que no entiendo... No entiendo por qué no llego. Yo no lo entiendo. Te lo digo en serio. Hay otros canales que se ven fatal. Que tienen malísima calidad. Joder. Yo no me considero una persona que hable mal. Y no soy capaz de llegar a los 50. No soy capaz. No sé qué pasa, la verdad. Pero bueno. Ya te digo. No... Es cuestión de probabilidad y de suerte. Y ahora mismo la verdad que... Que no... No. Vamos a ver si este también es débil al fuego. Sí. Débil al fuego y more. Ya. Los primeros 50 son los más... Los más difíciles. Pero es que si no, no puedo tampoco darle... A ver. A ver. A ver. A ver. Habilidad de cazador. Voy a ver si lo mato ya. Ya. Porque al final te acabas viendo más gente. Pero el problema es eso. Que yo creo que tengo un canal que se ve bastante bien. Que me lo curro para que tenga medianamente calidad. Otra cosa es que no lo consigamos. Pero... Pero... Pero joder. Por lo menos que tengo un poquito de... Vale. No he curado a nadie. Pero no sé. Y he cambiado los banners. No sé. Joder. He hecho muchas cositas para que el canal tenga buena pinta. Cuando la gente incluso entre y no esté yo en directo. Que vea cosas interesantes. Que vea. Joder. Pues el banner es chulo. Tiene cosas chulas. Pero bueno. Lo ideal es eso. Que hasta que no llegue a 50. No puedo... Vale. Sube a nivel 13. Al fin. Y hasta que no llegue a 50. No puedo currarme unos... Unos iconitos chulos para el canal. Para que la gente se suscriba. O para que... Tengo muchas cosas pensadas. Pero si realmente al final no llego. No puedo. No puedo. Y me está costando muchísimo llegar a... Llegar a tener eso. Es que 50 me parece... Poquísimo. Es que me parece una... Una tontería. Entre comillas. Pero en YouTube pasa igual. En YouTube pasa igual. Los primeros cuestan muchísimo. Y luego ya la cosa va más fluida. A ver. Vamos a... Invocar cazador. Furia de flecha. Ataca a todos los enemigos. Vamos a atacar a todos los enemigos. Venga. Vale. Sí, pero la verdad que ahora sube como... Sube como la espuma. La verdad que... Que sí, que va... Y no está tan mal, joder. Vale. Lo de atrás son... Son enemigos nuevos. Vamos a... Probar con la oda nocturna. A ver si lo de atrás... Vale. Tampoco. Sí. En principio ya sí tengo la media de tres espectadores. La verdad que sí. Tengo tres con siete o tres con cuatro por ahí. Pero bueno, eso... Eso... Es que muchas veces... Con los hosts y tal... Se consigue. Vamos, lo he conseguido. Pero... Voy a probar aquí detrás. No. Estoy en peligro. Estoy en peligro. Voy a invocar bestia. Una marmota. Necesito... Necesito... Un objeto porque muero. Me voy a tirar una ova curativa. ¿Cómo es eso? Porque si no, muero. Aquí no se va nada. Pues... Pues yo a ver... A ver si soy capaz de llegar. Es que no tengo ni idea... Sí, sí. El afiliado. Te he entendido. A ver. Vamos a... A ver. No. No merece la pena ahora mismo. Voy a probar... A ver si son frágiles al hielo. No. Tengo que probar detrás habilidades. A ver si son frágiles algo, ¿eh? Como el disco doble. Pero son ya más duros. Ya son más duros los personajes. ¿Qué es esto? Pero todavía no he descubierto ninguna habilidad. Esto me va a admirar. ¡No! Que vaya. Al final es bien para ellos. Porque cuando hay... Cuando hay donaciones y todo ello, se queda un porcentaje también. Entonces, bueno, para ellos. Voy a invocar al cazador. Vale, hombre. Menos mal. Vamos a probar a ver si fueran... A la espada. No. Sí. Bueno, eso. En donación, entonces, directamente lo que hacen son... Lo que hace es... Voy a matar ya al primero porque me tiene ya nervioso. ¿Directamente te quitas lo del IRPF o cómo va el rollo? Porque el otro día recibí una donación y no recibí de manera íntegra, por decir de alguna manera. ¿Sí? Pues no, ¿eh? Hicieron una donación de 5 euros el otro día y no recibí los 5 de manera completa. Creo, ¿eh? Vale, nivel 9. Vamos a ver... No sé si al fin necesito 1000 de habilidad o ya con la de 500, vale. Vamos a verificar eso. Ah, sí, vale, joder. Cura los estados alterados... No. Inflige un daño intenso con un hacha a un enemigo. Envenena a un enemigo... No, es que no quiero a un enemigo. Pero bueno. Cura los estados alterados. Cura sinmune a otras debilidades. Inflige un daño intenso con un hacha. Envenena a un enemigo durante dos turnos. Vamos a utilizar envenenar por si hiciera falta. Vamos a ver las habilidades de apoyo. Vale. Aumenta 500 de PV máximo. ¡No me digas! ¡Wow! ¡Qué cojones! Me acabo de aumentar 500 de PV, tío. ¡De puta madre! ¡Qué pelotazo, joder! No la había... No. Si un miembro del grupo usa esta habilidad, será más fácil sorprender a los enemigos al encontrárselo. ¡Joder, coño! Y yo tenía esto ahí abandonado. Ya no sé por dónde voy, tío. ¿Qué hago, loco? Por aquí arriba. ¡Ey! Eso, eso. Eso mismo fue. Fue con Paypal. Cuando tienes el papel, te guinas sobre el 5% del trámite. Pagar no. Pagar sobre el salario de tu vida o me va. Ah, vale. Pues eso fue lo que pasó. Eso recibí, efectivamente. Eso fue lo que recibí a Eri. 4,60. Vamos por aquí arriba. Primero tengo al Boticario. Me voy a tirar a mí mismo para coger los 500 que me han dado. No vale. La cosa se pone ya ardua. Vamos a tirar. Es que no sé. La oda nocturna... Es que por esta zona la oda nocturna no vale para nada. Es que no son frágiles para nada. Vamos a ver si al hacha no es débil. Vamos a ver si es débil al sable. Tampoco. Pero no tengo... Cuando se hace un pago de uno a otro... Sí, sí, sí. Eso es igual. Es verdad. Cuando se hace un pago de uno a otro... También... Influye. Voy a probar aquí arriba. No. Uuuh. Eh... Es duro, eh. Vale. Es débil al fuego. Joder. Vamos. Vamos a probar... Vamos a probar... Las flechas. Vamos a ver. Y encima falla. Madre mía. Vale. Era débil a las flechas el primero. Tenemos que averiguar. Ahora que estamos más tranquilos. Vamos a averiguar a qué son débiles. Vamos a probar con el trueno. Vamos a probar con el hielo. Vamos a probar con el hielo. Vale, con el hielo no. Vamos a probar ahora con el fuego. La primera vez que tengo... Pero vamos. Que ya te digo. Que con lo que te quita Twitch. Las flechas son íntegras. Ah, perfecto. No tenía... No tenía ni idea. No tenía ni idea de... De qué era el porcentaje en sí. Eh... Vamos a probar el hielo también. No, lo he probado antes, creo, ¿no? Con la caraja. No pasa nada. Eh... Vamos a aumentar la velocidad de... Del boticario. El cincuenta por ciento. Eso sí que no... Eso sí que no lo sabía. Madre mía. Eso sí que no lo sabía, tío. Vamos a probar el fuego. Vale, el fuego también es débil. Pues ya necesitamos probar simplemente... El rayo. Vamos a ver si el rayo también es débil. Vale, el rayo no. Bueno, pues vamos a matarlo ya. Que ya bastante bien está. Lo voy a ver. Sí. El al B. A, T. No te quita nada. Pero quitan la compra. Vale, uno menos. Vamos ahora a curarnos, ¿eh? Tenemos que curarnos. ¿Qué pasa tú? ¿Pero quién le compra? Joder. Sí, y eso ya tendremos que hablar tú y yo y me contará... No, no, no. El boticario. Vamos a tirar primeros auxilios. A este que está flojo. Eso me lo tienes que explicar entonces. Pero bueno, de aquí a que llegue me queda todavía bastante. Vale, si ahora no lo mato voy a intentar capturarlo, ¿vale? Yo. Me lo voy a tirar yo. Sí, pero al fin y al cabo todas las plataformas hacen casi lo mismo, creo, ¿eh? Bueno, es que los vídeos antes la gente los hacía directamente en YouTube, los directos, y ahora la gente se están viniendo para acá por el tema suscripciones y tal. Las personas que nunca se hacen el afiliado. Pero eso es una lotería. No sé para dónde vamos. Eso es una lotería, la verdad, porque... ¿Quién vive de eso? ¿Quién vive de las donaciones? Vamos a llanuras extensionales de Sacro Lumia. A ver si llegamos al pueblo. ¿Quién vive de donaciones hoy en día? Poquísima gente y si tienen 2.000 ya tienen que ser ricos, ¿no? Vale, vamos a ver aquí. Arnat y Sacro Lumia. Llanuras centrales. No. Vamos a ver primero aquí abajo a ver qué puede haber. A ver si hubiera algún cofre. Ya era claro, efectivamente. Es que soy, no vives. Por ejemplo, vamos a tirar esa ahí arriba. Vamos a intentar... Ya, sí, en general es eso. No, al fin y al cabo es un hobby, ¿eh? No deja de ser un hobby, por supuesto. Vale, sí. Tengo la probabilidad de capturarlo 100% porque está aturdido. Las bestias sirven, pero yo necesito bestias que curen también, porque así tengo 2 curaciones. Vale. No, voy a esperar. No puedo tirar nada. Voy a tirar esto aquí delante. Sí, no deja de ser un hobby, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a invocar a este, que por lo menos con el hacha nos ayuda. Vale, vamos a atacar a este, por ejemplo. Que es el próximo. ¡Ey, Elilud! ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va la mañana? Vale, voy a utilizar ahora con el que tiene ya ruptura, porque así los ataques entran del tirón. Voy a utilizar aquí. Y ahora se utiliza hacha, ruptura, perfecto. Y ahora sí podemos utilizar... Bueno, ahora vamos a utilizar el impulso con el de arriba. ¡Ey, Argan Game! Gracias por el follow. Bienvenido a la estancia de los mancos. Pues muy bien, aquí estábamos teniendo una charla sobre el devenir de Twitch con Aery. Estábamos divagando un poco sobre el tema Twitch, las vivencias, los follow, que no llego a 50 ni de broma. Y todas esas cosas. Mira, mira como una pegatina. Vamos a ver... ¡Eh! ¿Hay un cofre? Lo quiero. Y nos vamos... Cirar el vigorizante. Vale, pues vámonos ya a la ciudad. Vamos a... Vamos a guardar. Aquí hay que guardar mucho. A ver dónde voy exactamente, porque no sé. ¿Alan? ¿Sacrolumnia? Eh, no. Yo quiero ir... A ver, aplan. No sirve de algo. Aplan. Bueno. No. Yo quiero ir a Sacrolumnia. Y aquí es aplan. No. ¿Dónde carajo es aplan, loco? Ah, vale. Sí. Es un pueblo que tenemos que ir después. Primero vamos a entrar entonces... ¿Cuál era? ¿Arriba? Ya no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Voy a perder la cabeza. Joder, qué susto. Si no lo hubiera dado, me hubiera dado una depresión. ¡Ah, coño! ¡Joder! No había caído... No había caído Argan. Hola, señorita. No había caído. No había caído en... En que usted también es Argan. Esa es la otra cuenta, claro. No había caído. Estoy aquí... Estoy aquí... Liado con el juego y no había caído que usted era la señorita Aris. No había caído. No había caído. Eh... Joder. Vamos a utilizar... Compartir PH. Vale, vamos a romper el de abajo. Esta es la cuenta de mi novio. Que déjalo de nada encendido. No, no. Pero no me sale. Yo solo le quito las cuentas para mis cosas totalmente. Además, de verdad. Sí, además he escuchado por ahí... Que es un platinero real, ¿no? Como yo, ¿no? Que intenta... Intenta como yo... Conseguir los platinillos y eso, ¿no? Vale, vamos a... Utilizar impulso. Vamos a matar ya al primero. Y ahora... Sí, sí, sí. Es como yo. Es como yo. Yo últimamente me he tranquilizado un poco con el tema de los platinos. Pero también iba por todos los platinos. Vale, nivel 10. 13-13. 12-10. Está bastante bien. Era para arriba, ¿verdad? Es que voy a perder la cabeza, tío. No, Sacrolunia para la derecha, tío. Venga, vámonos. Llevo 43 ahora con Argan. Con la cuenta de Argan llevo ahora ya 43. No llego a 50. Ni de broma. Pero bueno, paciencia. ¿Pero por qué tiemblas tanto? ¿Hola? ¿A quién? Joder. Qué mierda. Voy a... No puedo hacer nada. Que no quiero gastarlo. Voy a tirar con Anix. Si me hay de tiemblo, desde que me saqué el platino. No me traguí, ¿verdad? Solo quedan 7. La verdad que sí. Está costando un trabajito. Joder. Pues temblar con el... Temblar con eso, tío. Manda cojones, ¿eh? Voy, por ejemplo, a atacar a la otra. Venga. No, eso no. No seáis malas personas, ¿eh? No romperme el corazón. No me hagáis... No me hagáis eso, que luego no me vale de nada. Al fin y al cabo, yo quiero... Yo quiero al final... Juventus real, joder. Vamos, vamos. Ruptura ahí. No, Bala no me sigue. Creo que entró en el canal, pero no me siguió. Pero vamos, que no pasa nada. No pasa nada. Que tiene 2.000 cuentas ficticias por ahí, ¿no? Vale, está durmiendo. Voy a atacar a este, que creo que lo ha atacado menos veces. Y lo mato. Ah, pues no muere todavía. Venga, fantástico. Voy a atacar al de atrás. Cuando te haga un follow. Si me agarran, pues yo me agarran. Pues se lo voy a decir. Muchas gracias. Gracias por el empeño que pone ahí en... Que llegue a los 50, que ya estaba a punto de morirme. Estaba a punto de morirme y de dejar en el intento. Uf, un momento, un momento, loco. ¿Qué está pasando aquí, fiera? ¿Qué está pasando aquí, fiera? Vale. Vamos a invocar al compañero. Por lo menos me eché una mano. Yo es que muy temprano, cuando se van a esta gente, le digo lo que decían. Argan ahí. A Eris ahí haciendo un poco de spam. Meterse en el canal del Sephiroth. Que se ve muy bien y todo, pero no lo siguen ni 50 personas. Vamos. Vale, vamos a entrar ya en la ciudad. Vamos a la siguiente historia. Cada vez que entramos en una ciudad, ahora mismo estamos buscando las 8 historias. ¿Vale? Porque es un juego, digamos, en el que hay 8 historias diferentes. Esto es Sacrolunia, la cuna de la iglesia de la llamada sagrada. Vale. Vamos a preguntar qué son habilidades que tiene cada uno de los personajes. Vamos a intentar robar. Robamos por el bien, ¿eh? Por el bien. ¡Ay, mierda! ¡Oh, shit! Me has cogido y con un 80% de probabilidad. ¿Qué pasa, loco? ¿Dónde está por ahí? Ahí arriba. El verde ese que está ahí arriba. Hace frío. Vamos a preguntar. No hay nada. Un placer hablar contigo. Vamos a robar. Moneda antigua y un traje. No puedo robar nada, tío. ¿Por qué no me dejáis robar, joder? Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a leer y vamos a empezar con la historia de la siguiente persona. Y es que muy temprano aún se ve perfecto, pero no lo sigue ni su madre. Ah, pobrecito, totalmente, ¿verdad? La inversión que he hecho aquí no se amortiza, pero ni de broma. No se amortiza ni para atrás. A ver si le digo algo. Y la gente se anima. Tú con preciosidad vos dices. Vaya, Erick, ¿qué cosas me dicen? Chicos, por favor, apoyen a mi amigo del alma, os recompensaré. Y ponen en línea. Nada, nada, sin recompensa, que no la hago por buena voluntad. Si al fin y al cabo, pues le ponen la canción de la... No, o el pudi pudi. Dice el pudi pudi y ya está. La recompensa es el pudi pudi. Bueno, se llama Ophilia y... Y vamos a ver ahora. Se llama Ophilia y es clériga. En su lugar de sacralumia, en la gran catedral, se alza imponente. Dedica su vida al servicio de la llama en el interior de sus gruesos muros. Vale, ¿es sanadora? No sé si es sanadora. He estado ayudando a Ariana, su querida amiga y hermana, a prepararse para el prendimiento. Un peregrinaje sagrado que se lleva a cabo una vez cada 20 años. ¡Oh! Pero el día antes de Lear en Naparta ocurre una tragedia y Ophilia se ofrece de encargarse del peregrinaje. Rompe las tradiciones de su fe con la esperanza de mantener unidad a la familia. Necesitarás aliados valerosos para recorrer el camino que ha elegido. Sí, por el spawn, el bot de spawn. Sí, sí, sí. No sé, tengo que configurarlo. Tengo que configurar el bot bien. Vamos a... Voz agresivo. No queremos aquí spawner. Vale. ¿Y a quién dejo fuera? ¿Cuáles son tus habilidades bonitas? A ver, este es el boticario. Pero no sé... Vale, Prince Rose. Prince Rose, si veis que tiene ahí un candado, es porque es mi primer personaje. El personaje, digamos, principal que yo he seleccionado al empezar el juego. Por lo tanto, creo que no puedo sacarlo del grupo, por las buenas, ¿sabes? Porque su historia es la principal. Entonces, no sé a quién echar, tío. Voy a echar a este, que es el boticario. O voy a echar a Terion, que es un ladrón. Que me da fuego. Voy a echar a Terion. Venga, no me... Vamos a ver qué habilidades nos da Ophilia. Ya está, vamos a ver. Vamos a escuchar el principio de la historia. No sé, la verdad que eso tengo que mirarlo, no te preocupes. Pero si se puede decir esas palabras por escrito, ¿eh? Espera, 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 dale. No, pero ya está, ¿eh? Son unos segundos solo, ¿eh? Ya puedes, creo, seguro, aunque no lo pongas. No está baneado. Es simplemente un spam de cinco segundos, no te preocupes. No, 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 no. Es cinco segundos, no te preocupes. Ya puedes escribir si quieres, pruébalo. Ophilia, adelante. Que la luz de la Llama Sagrada os ilumine la senda en este día, queridos hermanos. Y que siempre disfruten de su calor. Muy bien, dejaros de reír ya como si estuvierais pavoneando, ¿no? ¿Sabes? Cuántas veces habremos pronunciado esas palabras y parece que ahora quieren un buen significado. Venga, loco. Cada día que pasa es un día menos para mi marcha. Puede que esté más nerviosa de lo que creía. ¿Lianna? No te preocupes por mí. Nací para hacer ese periniguitaje. Su padre hizo lo mismo hace 20 años, como su hija que soy, no puedo decepcionarle. Sí, es totalmente, es totalmente argan. Eres una persona increíble, Lianna. No sé cómo lo haces. ¿El qué? Como hija única del arcebispo Joseph, todo el mundo espera siempre mucho de mí. Y parece que nunca le falta. Como sermón que hace, más inspirador que el anterior. No os preocupéis que después lo cambio y os dejo que diga palabrota y todo eso, ¿vale? Lo tengo ahí súper... Y el perinigraje lleva mucha cara sobre tus hombros. Tengo el voz ahí un poco estricto, la verdad que sí, tengo que cambiarlo. No seas tanta. No estoy sola, ¿acaso no tengo a ti y a todos los de la catedral? Fuiste tú lo que me ayudó a pensar en un tema para el último sermón. Ofilia, la noche que pasamos... En vela para escribirlo. Es que no sabéis reír, hay que reírse así. Va, déjate en tontería y ven conmigo, hermana. Padre, nos espera en la capilla. Dirígete a la capilla. Venga, vamos a la capilla. Pero aquí no hay nada para mí. Dame algo, joder, un cofre o algo. En el comienzo, los trece dioses crearon la tierra. Dieron forma a las montañas, tiraron los mares y dieron vida a majestuosos árboles y a infinidad de bestias. Entonces crearon al hombre, quien se alzería como señor de la tierra. Pero el dios Gardera era demasiado codicioso y no quería compartir sus creaciones. Sí, sí, hay que reírse así. Si no te ríes así, baneado. Las doce deidades del bien se vieron obligadas a participar en un combate desesperado contra el cual Gardera, el señor de la magia más temible que se conoce. En el último momento fue a Elfrig quien puso fin al conflicto. Era el primer portado de la llama, el señor de todo lo sagrado. A Elfrig hizo caer una lluvia de fuego sobre Gardera, debilitándolo y sellándolo en el más allá. Claro, Argan, es que yo me tenía que reír siempre así. Yo he sido una persona oprimida. Un momento. Una llama divina para seguir a la sombra. Esta es la llama sagrada que brilla a tierra externa, que aporta calidad a la gente y a la guía. Yo he sido una persona oprimida. Y siempre me he tenido que reír así. Aquí están mis chicas. Trisker Bots, bienvenido. Aunque el nombre de Bots es un poco ahí... Hola, bienvenida. Oprimida, dice. Su excelencia, que la luz de la llama sagrada os ilumine la senda. ¿Necesitas nuestra ayuda, padre? Tan solo deseaba venenos. Continuad con vuestras obligaciones. Tiene una pinta de oprimido. Hombre de sexualidad de mediana edad. De mediana ya bastante grandecita. Porque al igual que se ven los ojos, se ven las canas. ¡Ting! En la brisa de los ojos habéis convertido en mujeres hechas y derechas. Súper oprimido. No se lo diga. Que se fastidie. Los canas te quedan sexy. Las canas te quedan sexy. Sí, eso dicen, la verdad. Unos 15 años. Soy el George Clooney... El George Clooney viejete. Su excelencia más o menos. George Clooney de aquí, de Andalucía. Supongo que es normal que hayas crecido tanto. No era más que una huérfano a su excedencia. Tenía hambre y estaba enferma. No hubiese sobrevivido hasta hoy de no ser. ¿Por qué me acogisteis? Bueno, me he cedido, me he cedido. Me he cedido, tienes razón. Soy el George Clooney de mi casa. Puede que no hayáis sorprendido, pero mi corazón está lleno de gratitud por todo cuanto me habéis dado. El George Clooney de mi casa. Eso sí. No son necesarias esas palabras, hija mía. Todos seguimos la senda de la llama sagrada. Nos ilumina. Venga, Philly. Somos familia. Tu padre y yo no hace falta ponerse tan formales. Yo soy el avión de mi casa también. Joder, claro que sí. Eso es así. ¿Por qué no íbamos a agradecer que estuviésemos a tu lado? Para eso estar familia. Somos los pibonazos de nuestra casa. Si no... Tienes razón. Eso es como cuando hay un hijo que es un troll, ¿sabes? Y la madre le dice... ¿Dónde está lo más bonito de mi casa? Pues igual. Pues aquí igual. Mi mujer me dice... ¿Dónde está lo más bonito de mi casa? Y por ahí aparece el perro. Aparece el perro detrás moviendo el rabo. Y la caricia de él. Claro, es lógico. Además puede, padre, un arzobispo aquí. Pero ambas sabemos que es un viejo garazán en casa. ¿No es verdad, padre? Claro, eso es. Eso es. Los perros quitan todos los roles principales a los dueños. Un viejo garazán. Eso me ha dolido. Es verdad, joder. Hay hijos que son troles. Y recién nacidos que son así como en plan... Joder, ¿qué ha pasado? Un momento. Padre, sé que es una de las obligaciones de la catedral. Me ha tenido ocupado. Pero venga ya. No me he venido un dedo para ayudar en la estera del hogar. Es como cuando te naces... ¿Estás casado? No, yo digo mi mujer, pero... Pero no nos casamos porque no tenemos dinero. Una donación para la boda. Ah, era tema. Bueno, tengo que ir un momento a la calle. Venga, Erin. Un abrazo. Que vaya bien la mañana y los mandaetes. No se me olirá por preparar la comida alguna vez o limpiar el polvo de una estantería. He firmado un papel. Sí, efectivamente. Hombre, queremos hacer una boda medianamente en condiciones, la verdad. Tengo que hacer despedidas, tengo que hacer bodas, tengo que hacer muchas cosas. Pero sí, estoy ya casado. Ya me han cazado. ¡Ya me han cazado! Ya no tengo arreglo. El otro día hice directo con una camiseta super chula. A ver si un día te la enseño. Que se ve aquí un... Se ve un... Así que incluso el gran y querido arzobispo está por debajo de la espetida de su hija. Se ve una chica sodomizando a un hombre y pone game over. En plan, lo hicimos para una despedida. Y él la apoya, él la apoya la camiseta esa. Eso parece Ophelia, eso parece. Hombre, nos gustaría una boda en condiciones, la verdad. Nos gustaría hacerlo bien. Dime, Liana. ¿Estás preparada para tu viaje en la cueva del origen? Por supuesto, padre. Estoy preparada. Y eso, una vez que ya te vas a casar o te casa... Adiós a la vida. Lo que más profundo he hecho fue encontrar la primera llama. Yo no me casaría nunca, pero entiendo. Lleva de los ascos de la iglesia, de todos los reinos, donde serviría para prender los fuegos sagrados que calientan y el protesto de la ciudad. Sí, es cuestión de ideales, la verdad. Sí, es cuestión de ideales, la verdad. El ritual consagrado que se celebra una vez cada 20 años desde la antigüedad. Si no, ¿para qué te casas? A mí, yo siempre he querido casarme. Tu viaje no será sencillo. Al fin y al cabo, ahora te comentaré la naturaleza, comentarás con los villanos despedados. A lo largo de la historia, fueron muchos los siervos de la iglesia que se hicieron en este viaje, pero algunos no regresaron. Que, al fin y al cabo, si tú tienes un niño, porque yo, por ejemplo, a mí me gustaría ser padre, y si los quieres, pues, seremos padres el día de mañana, pero sé que puedes hacerlo, hijo mío. Todo el mundo tiene eso. Sí, es algo que, bueno, como joder, me gustaría casarme con una persona idónea, en este caso creo que es ella, y tenéis en mi palabra padre, no decionaré a ninguna. Y la verdad es que me gustaría casarme, y bueno, en el momento que tú tienes un niño, que también me gustaría tener un niño, ya estás más que casado. Es un paso. No, sí, es ella, me refiero, que es ella, en este caso yo creo que es ella, porque es ella, pero como no me he casado todavía, pues creo que es ella, es en plan un condicional que no es condicional, ¿sabes? Entonces, no es para nada, debas preocuparte, solo el peso de los años. No es seis tan pesimidas. Entonces, de lo que se trata es que en el momento que tú tienes un niño, ya estás peor que casado, ¿sabes? Porque el niño ya es, entre comillas, que se entienda, la ruina, es la vida sí o sí, es decir, peor que un anillo que una alianza. Entonces, es una gilipollas, me voy a casar porque yo quiero tener un niño con ella, entonces, al fin y al cabo, todavía nos quedan muchas cosas que aprender de vos. Entonces, al fin y al cabo, me caso porque me gustaría casarme, pero yo sé que en el momento que tengo un niño estoy peor que casado. Es peor. Tienes razón, padre como siempre. Debes retiraros por... ¿Y tú no tienes pensamiento de tener descendencia? Debes retiraros por hoy para que vuestro cuerpo se recupere. Nosotros nos ocuparemos de todo. Sí, o mejor. Ahí salemos de que estéis descansando en vuestro aposento. ¿Lo ves como algo malo? No, 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 todo lo contrario, ¿eh? Para mí, ¿qué derecho tienen las hijas? Es por nuestras manos, creo que para... Y eso, que no la quieren casarse, soy yo. No, no, no es algo malo, todo lo contrario. Creo que es la persona adecuada, acompañar a la padre de su aposento. Creo que es la persona adecuada, entonces creo que es una buena opción y que para mí, casarse es para toda la vida. En este caso, espero que sea para toda la vida, porque además, la verdad que es una persona espectacular, súper comprensible, muy buena. Pero entonces, también tengo pensamiento de tener hijos, entonces supongo que lo mejor es que empiece a preparar el próximo servicio. Entonces, claro, al final... Oh, vaya, ¿qué está haciendo aquí este niño? Al final, es lo mismo que asarme y tener el niño, que viceversa, si al final el niño es el que te va a marcar toda la vida. Digamos una... ¿Qué te pasa, pequeño? Es, no sé cómo explicártelo, es como un anillo, pero real, ¿sabes? Más físico. Y mi mamá se ha ido, no la encuentro por ninguna parte. Bueno, es cuestión de elección. El otro día estuve hablando... Vuelve mañana, no me dejes aquí solo. Estoy hablando con ansia y Sileven, y tampoco quieren tener hijos nunca. Es una elección. Ya pasó ya, padre. Segas las lágrimas porque no te ayudan a encontrar a tu padre. En este caso, es una elección que hacen las personas. Yo a mí me gustaría. A mí me gustaría tener descendencia. La verdad, para mí es algo bonito. Por supuesto, pequeño. La llama se agrada no mostrar el camino. Y para mí es algo... Aunque debería de estar preparando el servicio. No. No puedo abandonar a este pobre niño. Si me doy prisa en volver, puedo aclarar los preparativos a tiempo. Entonces, bueno, al fin y al cabo es una... Vale, utiliza la acción única del personaje para superar cualquier obstáculo. Bueno, eh... Ophilia puede guiar a los ardeanos. La seguirán donde vaya. Vale. Pues... Vamos a guiar. Eh... Que la llama te guíe. ¿De verdad me ayudarás a encontrarla? Bueno, pues vámonos. A esta catedral vienen muchos fieles. Y ya te digo, eh... Entra de la catedral de Sacolumia. Vamos a... Vamos a buscar a la madre. Joder, por la madre estaba fuera. Solo tenías que salir por la puerta, loco. Mamá. Ahí estás. Hermano Filia, ¿cómo puedo agradecerle que haya cuidado de mi... De mi diablillo? ¿Y tú cuántas veces he de decirte que no te pongas a merodear solo? Por favor, no riñe al pobre muchachos. Se ha portado bien y ha sido muy valiente. Es decir, los pueblos de... Los pueblos... Está demasiado amable, hermano Filia. Se le ocupan estas labores. Capilla, gracias por ayudarme. Los pueblos de estos huevos son así. Son así de chicos. Loco. Entra en la capilla, ¿no? Que la tienes ahí al lado, ¿no? En vez de tener que estar esperando ahí en la puerta. Que me haces perder tiempo, tío. Que ya tendría que haber preparado el oficio y todo. Joder. Señora madre, irresponsable. Nooo. ¿Qué has puesto? A ver, ¿qué has puesto? No me sorprende que el oficio esté tan orgulloso de sus hijas. Sí, te puede reír, Eris. Tengo que quitar eso, ¿eh? Tengo que riar. Es que quitar eso. ¿Acaso no sabe que está la próxima de usted su hermana Liarna? Lo tengo, lo tengo... Ay, ¿ves? Es que no te ríe bien. Así, así. Así, sí. Eso hice. Por supuesto, casi siempre que hablo con él. Venga, Diablillo. Dale la gracia a la hermana Ofilia y vámonos a casa. Ja, 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 ja. Gracias, hermana Ofilia. Ha sido un placer pequeño, pero en el futuro... Te vas a hacer placer para casa. Dale, Eris. Pero lo dejas aquí y mire pasando. Perfecto. Aquí estamos, Eris. Dale caña y que vaya bien la mañanita. Así me parece, pequeño. Pero en el futuro no te alejes de tu madre, ¿vale? Pero el juego está guapo. A mí me gusta, la verdad. Es un juego bastante chulo. Todas las plataformas tienen juegos chulos. Aunque no seamos de Nintendo, de Sony, de Microsoft... Para mí todas las plataformas tienen juegos, algún juego que merece la pena. Y este para mí es uno de ellos, creo yo, ¿eh? Todo lo que pueda ser la hija que vos querías que fuese. No olvides venirte al sorteo luego. ¡Eh, es verdad, joder, que hoy es viernes, tío! Sí, como me lleve... No, no, que me lleve el overwatch. Necesito el overwatch para mi smurf, mi healing smurf. ¿Quieres un momento, hermana? A ver, cuéntame, cuéntame... Eso, ese, ese, ese. Ese lo quiero. Para mi smurf. Sí, ¿en qué puedo ayudarte, buen señor? Ah, buena pinta, buena pinta. ¿Sabe usted dónde podría encontrar su excelencia del arzobispo? Pues está ahora mismo en la cama. ¿Podría preguntarle quién lo requiere? Ah, disculpe, usted mismo a los modales, me llamo Matías. Soy mercader del consorcio leoniano. Y otro que no me acuerdo cómo se llama. ¡Qué grande! ¿Sí? Pues... Es como... No será tipo... Tipo... Stardew Valley, ni nada de eso, ¿no? Arzobispo ha sido tan generoso como para llevar a cabo una transacción con nosotros. Hat in time. No lo conozco, no lo conozco. Un mercader, vaya, es un honor conocer al señor. Soy la hermana de Ofilia. Vaya, usted es la hermana de Ofilia. He oído hablar mucho de usted. Cuando el arzobispo se puso a contactar conmigo para que le presentara mi servicio, me habló mucho de sus hijas. Joder, qué bien. A mí es un juego, por ejemplo, que me pone nervioso, lo que estuvimos hablando ayer de construir. He oído a la hermana línea en la próxima portada, la llama. El rey no tiene suerte de contar con tan fieles sirvientes. A mí me pone nervioso ese tipo de juegos, ¿eh? De hecho, el arzobispo me ha hecho llamar precisamente para equipar adecuadamente a su hermana de cara a su inminente viaje. Bueno, pues equipame a mí, que voy a ir yo. Así, pues le agradecemos mucho su ayuda. Sí, sí, es cuestión de gustos, la verdad, que a mí, por ejemplo, me pone nervioso. Es más, ahora te voy a contar una cosa. Si tienes dos minutos, te cuento ahora. Voy a terminar de hablar con este. No es nada. Mi buena manera, deberíamos de servir a la iglesia del mismo modo que la iglesia nos sirve a nosotros constantemente. Bueno, vete y ahora te lo cuento después. Recuérdamelo después, ¿vale? Ahora te lo cuento. Hermano Firia, venga ahora mismo. Que vaya bien la mañana. Por aquí estaré un retiro. Hasta la una, hasta la una que son las doce allí, creo. Estaré aquí, estaré aquí. Dos horitas más me quedan. Una hora y cuarenta y cinco minutos. ¿Qué sucede? Hermano Firia, el arzobispo, su excelencia, se ha desmayado. Vámonos, loco, ¿qué ha pasado? Que ahora mismo voy. ¡Vamos! Maestro Matías, discúlpeme por abandonarle, pese haberle hecho un viaje tan largo, pero... Y se le ocurre preocuparse por mí, hermana. Le ruego que vaya el arzobispo cuanto antes. Le agradezco mucho su comprensión, señor. Discúlpeme. Me da a mí que no, ¿eh? No tiene buena pinta esto, ¿eh? No, me da a mí que no. ¿Sí? No sé, ¿eh? No me da a mí buena pinta... El coleguita ese. Su excelencia. Ophelia, por favor, respira hondo antes de nada. Perdóname, Liana, pero su excelencia... Lo que su excelencia necesita ahora es descansarle. Le ruego que no la artere. Por supuesto, perdóname. Le ruego que no la artere. Sí, padre. ¿Qué padre? Es pleninaje, la llama sagrada. No os preocupéis, padre. Llevaré a cabo el ritual y no fallaré, tal y como me enseñasteis. No, pero no va a querer que lo lleve él. Me alegra vivir eso. Y ahora es cuando... No, no, ahora es cuando se pone peor. Ella se queda ahí. Claro, no, no, no. No se gusta nada. Ella se queda ahí y nos dirá que vayamos nosotros. Porque se tiene que cuidar. Se va a quedar, ¿eh? Se va a ofrecer. Bueno, Liana, ¿se usted es bien? No. No, no, no. Estoy bien. No, no, vamos a tener que ir nosotros. En este caso, seguro. Segurísimo. Creo que necesito un poco de aire. Liana. Sí que ante lo demás se hace fuerte. Pero me lo preocupa. Debería estar a su lado en un momento como este. Sí, sí, sí. Vamos a... ¿Qué pasa? Dirígete a la colina que está sobre la catedral. En la iglesia de la llama sagrada adoramos a nuestro gran... También le dimos culto al símbolo más sagrado de la tierra. Voy a ver si hay algo por aquí. Eso es. No. Voy a ir a lo de la catedral que me dice. Que ahí hay algo. Vamos a ver qué hay ahí arriba. ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice el padre? Ya, está en la catedral. La catedral, la herencia de la catedral. Y nos protege y nos guía a la escudial. Se rumoró sin embargo que hay herencia de origen del culto. Ahora llama... Vale. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a directamente alantar a la catedral. a sacarlo Lumia y vamos directamente a buscar el punto verde que es la misión primaria vamos a ver que pasa por aquí donde estoy, no no, no, no necesito, necesito, hay algo que no no, es que está por aquí tenemos que entrar ahí tenemos que buscar ahí la zona vale, vale, vale vamos a guardar, como siempre mil veces que hay que guardar en este juego vale, ahora mismo vamos con Ofilia solo, pero necesito vale, aquí sí, que es donde estamos ahora supuestamente, ¿no? sí, yo creo que sí ahora directamente, ah, pues no ¿cómo te encuentras? Ofilia ¿eh? se va a quedar ¿qué voy a hacer, Ofilia? padre, mi padre Diana me atenderá a pensar en lo que podría ocurrir mi madre tal ira que es como si el corazón me fuese a estallar pero si me vengo abajo ahora la gente perderá la esperanza debo ser fuerte he de partir pronto no se puede retrasar más el ritual debemos cumplir con tantos siglos de tradición pero cuando no mi padre así sin saber siquiera si volveré a verlo no, vamos a ir nosotros tranquila Diana estamos juntos en esto alegraremos esto Ofilia ha pasado los 15 años ya de que su excelencia se me acogió perdí a mi familia en la guerra no tenía nada nadie cuidaba de mí tranquila filia a partir de hoy nosotros seremos tu familia esta es Diana mi hija o tu nueva hermana me llamo Diana puedes llamarme Anna si lo prefieres ¿qué le pasa? Diana me temo con filia afrontado una situación muy triste vamos y recupera la alegría una vez más junto a la luz de la llama sagrada encontremos la felicidad soy la mejor hermana del mundo filia son unas historias de verdad son la mayoría de las historias son preciosas son muy bonitas los primeros días los pasé en casa del arzobispo estaban cerradas en mi habitación y no hablaba con nadie fue ya que han conseguido sacarme de mi caparazón Diana mi mejor amiga mi hermana hola hay un lugar que tengo que llevarte ¿qué? y te llevará a la cima donde yo he ido ahora a buscarla supuestamente efectivamente por eso he ido a buscarla ahí ¿no? por aquí por aquí está arriba sí por eso la hemos ido a buscar nosotros ahí porque sabemos que cuando se va a meditar o cuando le ocurre algo se pone arriba seguro 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 que es por eso esto falta poco vamos ya casi hemos llegado ya estamos aquí que es donde hemos estado justo ahora mismo con ella buscándola ahora se lo explicará lo explicará seguro es mi lugar favorito de todo el mundo también podría ser mi lugar favorito si quieres es hermoso ¿a que sí? por eso me gusta tanto toma Phil esto es para ti entonces ¿quieres jugar ya conmigo? ¿todavía no? tiene miedo todavía Phil ¿estás llorando? no estoy llorando me alegro ir eso vamos a ser la mejor hermana del mundo Philly lo sé me encantaría Liana arreglado pues la próxima vez te enseñaré mi juego favorito y después tras perdón a mi familia estaba segura de que mi destino sería estar triste y sola durante el resto de mi vida pero Liana puso fin a toda mi negatividad y me dio la fuerza para empezar a vivir de nuevo es increíble es increíble las historias las historias por ahora llevamos dos historias que son espectaculares hay otras tres que son normales pero hay dos o tres de ellas que son muy buenas lamento tener que irme así volveré a la vera del padre y me quedaré con él tanto tiempo como pueda te ruego que lo hagas descansará mucho mejor si sabe que estás con él tío dos horas de historia cuando vamos a cuando vamos a decirle cuando vamos a decirle oye pues vamos nosotros no te rayes pero debes ocultarse cuando le rodean claro sabe que está que el arzobispo está mal y que se va a morir pero no se lo puede decir al pueblo mañana partirá en busca de la de la cueva del origen pero si yo pudiese recoger el arzobispo en su lugar Liana podría quedarse junto a su padre obviamente a mí tampoco me hace mucha gracia irme claro y si otra persona pudiese recoger el arzobispo esa misma persona tendría que llevar a cabo el perenille y completar el ritual por no hablar de adentrarse en las cuevas sin bendiciones de la iglesia dudo que mi castigo se limitase a un sermóncito y por eso tenemos tres personas más si no recuerdo mal la cueva de origen se encuentra en la fuera de la montaña al este de aquí creo que no es la cueva que entramos antes creo que no o que quisimos entrar y por ello debo reunir las ascuas y realizar el prendimiento en lugar de mi hermana es el camino que he elegido debo ir sola y así me ayudarás te doy las gracias por tu amabilidad sin duda la llama te ha guiado hasta a mí y ahora vayamos a la cueva de origen se encuentra en la colina de este pueblo vale salve el pueblo por este dirigente vamos a ver vamos a ver primero equipo tenemos ahora mismo tenemos ahora mismo creo que tenemos no tenemos sanación vamos vamos a optimizar eh, eh, no optimizarlo todo que nos peleamos nos vamos a preparar para la fiesta vale todo optimizado ahora vamos a vamos a vamos a vamos a comprar vamos a comprar en la armería vamos a comprar eh tenemos 12.000 de oro vamos a comprar amuletos que puedan servir por ejemplo parece que ninguno de los dos vale 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 aquí sí mmm vamos a comprar primero cosas de ataque vale el arco vale tenemos arco ataque elemental vamos a comprar este vamos a equiparlo y vamos a comprar la diferencia la diferencia la diferencia la diferencia es importante pero solo no no creo que no vamos a ver creo que no en absoluto vale a los dos de abajo voy a comprar dos voy a equipar los dos vale vamos a ver aquí mil y pico vale vale vamos a comprar cuatro todo equipado vamos a ver las túnica también las túnica también puede pero solo puedo comprar dos así que vamos a comprar cuatro tres túnicas y la vamos a equipar vale vamos a vender equipo alcanza un precio discreto al venderse vale que hay más vamos a vender todos vale vale nada más que vender vámonos al lugar del punto verde aunque necesito primero pelear con ese vale vamos a guardar sin problemas vale guardado y bueno vamos a meternos directamente a la cueva me parece muy pronto ya que el nuevo personaje bueno tenemos que llegar a la cueva primero nos acaban de reventar de lo lindo porque tenemos ahí ofilia con un nivel súper bajo así que vamos a vamos a hacer un poquito aquí de paseíto para ver si luchamos contra contra personajes más flojos porque nos hemos encontrado contra un oso que era brutal es que cada golpe nos quitaba 300 y pico de vida o 100 y pico yo sé que nunca te va a dar todo entonces era una locura vale vamos a ver vamos a ver tenemos a Anid vamos a tirar primero por ejemplo furia de flechas a ver si alguno de los de atrás vale son débiles vamos de camino a utilizar vale podemos utilizar esto que al primero es débil y a los demás le hacemos daño vale que necesitamos subir la vida de ofilia pero ya la vida de ofilia hay que subirla vamos a probar envenenar a ver si a ver si fuera débil al envenenamiento vamos a probar esto a ver si invocamos invocamos al clérigo que vimos antes uso la habilidad de clériga que son la luz sagrada vamos a ver si fuera no no vale es que no vale para nada es que la clériga no vale para nada no me gusta no me gusta nada cura a todos y tal pero pero no me gusta para nada vamos a ver vamos a probar si invocamos al clérigo a ver si el clérigo ataca o el clérigo da sanación que paranoia vale vamos a ver si ofilia va subiendo de nivel porque si ofilia si ofilia no sube al nivel 13 o al nivel 10 pero ya no podemos entrar en la cueva es que es que hemos llegado ahora mismo y nos ha hecho nos ha hecho ahí la del señor un oso que había vamos aprendemos habilidades vale faltan 1000 a ver aumenta la defensa elemental de un aliado inflige daño de la luz a todos los enemigos restaura una gran cantidad de PH de PV a todos los aliados otorga a un aliado no revive a todos los aliados incapacitados este es bueno revive no se restaura una gran restaura una gran a todos los aliados o revive a todos los aliados que tiene muy poca vida es que revivir no necesito mantenerla viva y que me restaure la vida pero vamos vamos a intentar subir el siguiente nivel para conseguir para conseguir vamos a farmear un poquito por aquí vamos a andar un poco hay un cofre que lo he abierto antes pero no se me ha guardado no se por qué vamos a correr por aquí subir el nivel de Ophilia y bueno a ver si conseguimos la siguiente habilidad vamos a ver que habilidad he cogido al final cura más vale curamos a todos ahora mismo no hace falta pero vamos a invocar al clérigo a ver si nos ayuda vale vamos a atacar sin más al primero no vamos a atacar al primero no vamos a utilizar la habilidad de bailarina la oda nocturna que a dos de ellos lo debilita y encima con la flecha ahora a todos le hace daño menos al primero que incluso los mata pero nos falta nos falta algo que no va a ser al hielo ¿no? que no es no es no sabemos a qué a qué siguiente habilidad es la que es débil vamos a a probar una gracia confusa que es algo aleatorio su defensa se debilita muy bien eso está muy bien anda que anda que anda que que ha sido buena opción gastar 25 para nada ah joder a la clériga mira con la nada y yo que no atacaba porque era un ataque flojo vale pues ya lo tenemos ya lo tenemos más reventado vale ya sabemos que que es débil a eso vale ofilia sube de nivel un poquito más ofilia necesito un poquito más de ti hija necesito un poquito más de ofilia vamos a farmear un poquito aquí vamos a movernos sin ningún tipo de de historia para que haya un par de pelitas más necesito un par de peleas más vale y ahora debidades al fuego vamos a probar este que no hace nada es que da igual tienes que atacar a los de atrás vale un poquito de inteligencia artificial vamos a vamos a a ver vamos a ver vale vamos a probar si es débil a esto que no es débil a esto ahora lo vamos a probar también con los de atrás vale arriba se ven los turnos de ataque eeeh no puedo no puedo no puedo tiene que ser aquí vamos a no no merece la pena no merece la pena vamos a probar si fuera frágil a eso perfecto ya tenemos ya tenemos visto todo lo que es débil vamos a matar primero a los de atrás vamos a atacar adelante a ver si nos lo quitamos del medio vale vamos a atacar fuerte con este y nos queda no nos ataca ya nos ataca el vamos a habilidad de clérigo vamos a curar más a todos cuanto cura 200 y pico no está mal ahora sí está un poquito mejor vale subeme de habilidad ahí subeme de nivel vale necesito más subida de nivel voy a seguir farmeando un poquito más tenemos que seguir farmeando aunque yo es más me iría para atrás que es lo que voy a hacer guardaría la partida guardo la partida y vuelvo adelante a farmear y en el momento que ya vea el nivel que me gusta el nivel subimos pero en principio el nivel que tenemos con ofilia es muy bajo tenemos que pelear 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 basta subirlo hola más peleas ahí vamos a vamos a pelear vamos a ver es que no tenemos nada tío es que no tenemos nada vamos a utilizar el el vals vale el hacha y ahora vamos a tirarlo aquí a todos vamos a ver si esto fuera solo estos dos y nos falta comprobar el de la derecha de arriba que no lo voy a dar porque quiero comprobarlo vale vamos a ir matando a lo siguiente vale y voy a comprobar si es el de arriba vale también es frágil a auxilia voy a utilizar los dos aunque ya sabía que no era débil pero lo podría matar vamos a utilizar vamos a utilizar a linde uff pega fuerte vale vamos a curar a todos muy bien ahora si me haré medianamente de utilidad ahora si me gusta un poquito más no muere no muere ahora si vale filia sube ya nivel 6 un par de peleas más ahí estamos ¿quién empieza? vale vamos a habilidad de cazador y eso es tan debilitado tenemos que descubrir cositas vamos a ver si vale ese no hemos podido y lo hemos reventado del tirón bueno no pasa nada son demasiado flojos pero este si tenemos que intentarlo con este no es debil a esto tiene que ser debil a lo mejor al fuego vale tampoco vale ahora mismo de vida vamos bastante bien yo creo ya que con un par de ataques más si venga vamos a hacer el ataque básico no vamos a gastar ph vale sube de nivel al fin y una pelita más que no suba de nivel pero bueno ofilia ofilia no no sube de nivel pero pero podemos aprender su habilidad que está esperando revive a todos los todos los habilidades todos los aliados que no me salía equipar habilidades que ya tengo estas dos ya tengo estas dos persistencia que no sé que todas las mejores estados que reciba durarán un turno más oh que bien vale vamos a pelear un par de ellos más vamos bueno vamos a entrar en saclolumia vamos a guardar soy muy pesado pero es un juego que requiere de guardar guardar y subir subir así que vamos a guardar vale vamos a guardar vamos a intentar entrar ya en la cueva porque tenemos un nivel bastante bueno pero bueno vamos a intentar entrar si puede ser o pudiera ser y y bueno vamos a ver si somos capaces de de entrar en la cueva vale aunque tenemos un nivel ahora mismo eh regular antes nos tocó un oso tremendo y ahora no sé por qué no nos aparece el oso para probarnos pero vale eh aquí no puedo utilizar nada vamos a utilizar gracia confusa a ver dos de flecha y dos de hacha vale vamos a utilizar la habilidad de cazador vamos a utilizar las flechas con todos vale ha hecho ruptura perfecto no voy a utilizar la habilidad clériga voy a curar más a todos para ponerlos bien voy a turnir de nuevo a este a ver si lo mato no vamos a ver cuál de ellos por ejemplo venga este que tiene ahora que le toca turno ahora a ver si nos lo quitamos del medio y estos dos tienen turno ahora bueno este tiene turno ahora pero no es débil vamos a intentar quitarnos el segundo turno vale por lo menos ataca solo uno de ellos y al atacar uno de ellos no puedo vamos a utilizar sabiduría de hombre lagarto de hielo vamos a utilizar el hombre lagarto de hielo por probar cositas vale vale el de atrás muerto y el de adelante necesito flechas no puedo vamos a aguantar vamos a aguantar el tirón vamos a hacer ataques simples y los hemos matado al final y vamos a hacer ataques simples para que ofilia curaras a todos antes de meternos digamos en la cueva pero bueno subimos de nivel vamos a coger el cofre coge el cofre loco dinerito vamos un poquito más para arriba tenemos por aquí un punto de guardada en breve a ver por aquí punto de guardado entonces arriba hay algo siempre hay algo hay un doble camino siempre que es el de guardado y el de otra cosa vale así que bueno vamos a no no es que no quiero tirar aquí esto no quiero tirar no quiero tirar nada voy a probar voy a tirar un compañero voy a probar a ver si el tueno fuera débil no tampoco a ver vamos a ver utilizamos la última batalla con todos y ahora utilizamos la habilidad de curar más a todos me está poniendo fin ahí arriba hola no puedo no tengo nada voy a atacar por ejemplo al primero da igual voy a tirar este ya vale y ahora son hachas vale vale ahora podemos utilizar ahora viene nada no podemos utilizar nada yo haría un par de combates más para llegar por lo menos a nivel 10 a la para llegar a nivel 10 a la a la a la cueva no me fío no me fío entrar en la cueva porque ahora viene un enemigo chungo vamos a ver arriba vale que siempre hay algo en un camino secundario no hay nada hola que troll nos acaba de trollear no hay nada siempre hay un cofre pues hoy no hay nada a ver que podemos hacer por aquí atacamos no quiero no quiero no tengo nada tío que da igual voy a atacar a alguno flojo venga voy a ver si por ejemplo me puedo quitar ese de en medio no pero a ese sí nos quitamos uno de los ataques posteriores vale como son ataques por turno hay que intentar hay que intentar quitarnos todos los ataques posteriores que podamos vale vale vamos a quitar este en medio a ver si puede ser no y curamos a todos sí vamos a curar vale dos ataques tenemos que intentar tenemos que intentar atacar al primero no sabiduría de bestias vamos a utilizar alinde que es un poco aleatorio pero ataca al que quiere tenemos que intentar no nos va a atacar ahora estos dos golpes vale todavía no vale vamos a eliminar ese ya vamos a evitar lo del medio también es difícil tienes habilidades tienes habilidades un poco raras vamos a vamos a es que no quiero sanar a todos sí vamos a sanar a todos porque ahora subiremos de habilidad y al subir de habilidad al subir de habilidad supuestamente bueno al subir de nivel mejor dicho vuelve a hacerlo vale perfecto muy bien pues ahora sí nos vamos para la cueva ay oh tío un ataque más loco no da igual nos vamos para la cueva porque aquí verificamos que no hay nada ¿no? no nos vamos para la cueva sin problema sin prisa pero sin pausa si nos atacaran ahora nos vendría de maravilla guardamos aquí cerca de la cueva para poder farmear si nos matasen ¿vale? y ahora vamos a ver que la cueva del origen esta cueva oculta la primera llama el fuego que el mismísimo a Elfri trajo de los cielos tengo que traerla de vuelta lo vamos a pasar crudas ese cofre es mío hermano Firia seguro que ya lo sabe pero tengo que advertírselo igualmente este lugar es muy peligroso por favor prepárese bien antes de entrar la cueva de origen es muy importante el lugar sagrado es el hogar de la primera llama de Elfri incluso los miembros de la iglesia de llama pueden entrar únicamente para llevar a cabo el prendimiento cogemos un colega y a ver si se quiere venir con nosotros y tal bueno venga y le hacemos un ataque que la llama te guíe vale la primera llama no debe apagarse nunca guardamos de nuevo soy muy pesado lo sé que no quede por eso vámonos a la cueva de origen y ya tenemos guardado si hiciera falta farmeamos un poquito y entramos de nuevo en la cueva sin más porque tiene pinta de que de que la pelea de que la pelea esta va a ser épica un cofre una curativa que nos va a hacer falta unas pocas ya empezamos con las peleas de la cueva todo bien vamos a probar vamos a probar nada porque no tengo ph tengo para 4 no lo voy a tirar vamos a ver vamos a ver si vale para empezar a eso no es débil vale quita 25 de daño quita 21 de daño vamos a a probar si fuera débil que creo que sí debería por lógica vamos a probar si también fuera débil a a a al hacha que no lo es y vamos a probar si fuera débil que también lo des al bastón vale ya tenemos dos habilidades bastante descubiertas vale ese vampiro de ahí detrás o ese murciélago de ahí detrás muere vamos a vamos a reventar ya a este murciélago y ahora vamos a centrarnos en vale como están las vidas todavía podemos aguantar un poquito más vale ahora ahora sí vamos a tirar ahora sí vamos a tirar con ofilia eso vale que no tengo no tengo encima no tengo encima no tengo pero bueno un poquito y nos pone a tope estamos a tope estamos a tope ahora mismo así que perfecto vale ya ofilia ha subido y también ha subido a nit todavía no no siento que sea un nivel bastante harto que lo necesiten pero bueno de aquí a que lleguemos a la cueva que ahora por aquí debajo hay otro cofre y habrá otra pelea de aquí a que lleguemos arriba lo mismo hemos llegado a nivel 10 podemos si hay peleas claro hay otro cofre vale tenemos ya tenemos ya esos enemigos bastante localizados a ver a ver a ver a ver a la espada no pero al hielo tampoco al fuego quizás y al rayo tampoco me duerme me cago en la mar a la que menos me tiene que dormir me la duerme vale me lo quito de en medio un primer murciélago va a ver vale vale el agua ruptura ese deja de atacar pierde su turno esperemos que el murciélago también lo pierda si no lo pierde ahora no no es que me parece me parece una tontería tirar el impulso cuando yo sé que lo mato antes no si hubiera estado bien si hubiéramos atacado en el segundo podríamos haber atacado en el segundo de nuevo vale vale me lo mato todavía no quiere morir no vale perfecto the show is over ophelia está a punto y prince roach también está a punto de subir al siguiente nivel piedra de alma vamos por aquí arriba ya que no hay nada si hay algo no no hay nada pero hay un cofre por ahí arriba creo una pelea más facilita por favor eso que es loco estamos aquí con dos mil hippies que no sabemos ahora que quieren vale encima son débiles solo a dos cosas vamos a pegan pegan ya un poquito y esas cosas vamos a ver vamos a ver si por casualidad fueran a la hacha que no creo ninguno lógico vamos a aterrizar ahora a ver si fuera a la flecha todos solo los primeros delante vale y vosotros a que sois no 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 sabemos eh no sabemos vale vale a eso también perfecto al hacha es que al hacha no lo sé vamos a quitarle por ejemplo compañero delante tampoco eh tiene mucha vida tiene mucha vida vamos a ver vale linda ha atacado todo perfecto necesito 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 que Ophilia ataque necesito necesito que Ophilia haga un ataque de los suyos ophilia te necesito vale esa es Anith es que Anith no me vale vale ahora ahora lo ideal vamos a curar más a todos casi todos están al máximo necesitamos probar las habilidades vamos a la de fuego la probé si pero no vale fuego está aprobada vamos a probar envenenar por si acaso no al ser un ente no lo envenena vamos a probar no tengo vamos a hemos probado la flecha hemos probado hacha creo también pero este tenía rayos vamos a probar rayos no rayos tampoco vamos a eliminarlo ya del medio vamos a quitarnos lo del medio pero ya encima es que ataca rápido es que ataca súper rápido se acabó el show vale Ophelia sube de nivel y a Pintro le queda una más una más que quizás la haga he visto monstruos antes pero ninguno como las criaturas de esta cueva acaso protege la llama ahora que lo pienso porque será que es como si alguien o algo estuviese observando todo mi movimiento ojo lo mismo la luz joder lo mismo es débil la luz y no lo hemos probado antes tío venga un ataque más por favor un ataque más corre atácame atacadme ataque no me ataca hola ahora sí un ataque de bueno y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como lo hacemos vale vamos a vamos a utilizar flechas porque así a los primeros lo debilitamos y nos centramos un poquito atrás vale da igual que nos quiten ahora mismo un poquito de vida eso no importa vamos a utilizar ahora a Ophilia vamos a ver la luz sagrada perfecto ya sabemos que la luz sagrada son débiles igual que podrían ser débiles también los murciélagos que lo vamos a probar ahora también vamos a probar ahora el murciélago no vale pues vamos a dejarnos de tonterías vamos a dejarnos de tonterías ya necesitamos ahora curar vamos a a utilizar la vida de kenedica vamos a curar más a todos todo está no menos anix anix no está al 100% vale que me queda por probar el hielo ya lo he probado creo voy a probarlo de nuevo pero vamos no no sé ahora mismo que habilidad puede ser débil la verdad no sé que sea también la oscuridad o vale print sube y ahora viene la cosa que se pone complicada vamos a ver si si este tío no traje algo interesante ahora mismo ahora mismo no necesitamos creo que no necesitamos comprar nada vamos a vamos a a entrar aquí una hora después después de una hora de farmeo pues eso después de una hora de farmeo de batallas para conseguir el nivel adecuado para combatir vamos a vamos a entrar a luchar contra el contra el el personaje vale he cortado el vídeo pues por eso mismo para deciros que hay que farmear vale a vos que os adentráis en estos corredores os cuestiono ¿sois dignas de prender la llama y mostrar la senda a otra a toda la humanidad? esa voz soy quien protege la primera llama si queréis haceros llamar por toda la de la llama tendré que demostrar vuestra valía muy bien pues vamos a intentar demostrar nuestra valía vale vamos a ir probando cosas vale que no recuerdo no recuerdo qué tipo de poder era débil y qué tipo de poder no vamos a ver si arco no vale vale barra sí hacha no hacha no vamos a probar hielo hielo sí vale vamos a ver vamos a ver vamos a probar rayo rayo no vamos a probar oscuridad o la hemos probado antes la hemos probado antes creo no creo que sí vamos a probar entonces la daga vale la daga sí era y vamos a probar la luz sagrada no vale uff vamos a ver primero primero necesitamos utilizar aumentar la velocidad de un aliado necesitamos esta velocidad vale para que nos tenga siempre curado vale vamos a utilizar no voy a utilizar cura más voy a tomar cura heridas a secas vale arco puede ser que fuera débil vamos a probarlo al arco tampoco tenemos que invocar a la bestia sin más vale vale nos ataca ahora vale ahora ahora sí empezamos a a debilitarlo como digo cuando es débil largo utilizamos el impulso para debilitarlo y guardamos los impulsos de los otros que no son débiles vale pero una vez que está debilitado utilizamos el impulso de los no débiles por ejemplo el hache se utiliza cuando ya está roto vale por ejemplo vamos a utilizar de nuevo cura heridas que tiene vamos a utilizar cura heridas a todos voy a utilizar de nuevo la danza pantera para que le dé velocidad a ophilia que la vamos a necesitar seguro para después con con los voluntas que viene después y ahora después ya utilizo el print rose y ophilia utilizo el impulso de los dos vale perfecto vamos a a invocar a linde perfecto y ya tenemos descubierto eso necesitamos descubrir el último pero ahora mismo ni nos interesa eso vamos simplemente vamos a utilizar por ejemplo los primeros auxilios no voy a había una opción que era no creo que había una opción no no puedo bueno vamos a primer auxilio de ophilia que no se me puede morir vale vale cura herida sin más que son 8 y ya guardamos ya ahora mismo ophilia no puede atacar salvo que quitemos objetos vale ahora ya se ataca y ya utilizamos a ver sabiduría de bestia invocar bestia y utilizamos a la marmota que tiene un ataque que debilita vale y ahora a philia perfecto a ver sin impulso vamos a seguir atacando ya tienen que estar a punto de aparecer los voluta vale ahí viene ya el pira otra vez la llama sagrada aumenta la fuerza sabiduría de bestia invocamos de nuevo a linde debilita y necesito un ataque más para vale ruptura perfecto ahora atacamos atacamos si voy a utilizar impulso vale y ahora y ahora ahora si voy a utilizar curación si voy a utilizar curación más y luego le doy una poción vale la voy a necesitar después vamos a necesitar la poción si o si voy a ir utilizando carámbano porque al fin y al cabo ese ahora mismo no nos puede dar nada vamos a utilizar eso al linde que vaya debilitando y ahora no tampoco pero si vamos a utilizar carámbano de nuevo tiene que estar a puntuidad de soltar a lo siguiente la habilidad de cazador hace que el enemigo sea el último que lo va a hacer igualmente voy a intentar tirar una lluvia vale ya que no hace nada pero por lo menos no 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 quiero utilizar impulso quiero guardarlo para después vamos a ver vamos a guardar también impulso ahora viene la voluta ahí está demuestra tu fuerza ahora mira ahora necesitamos ya habilidad del clérido la luminescencia vale que la luminescencia lo que hace es va debilitando a los tres primero vale entonces utilizamos eso utilizamos la habilidad de cazador no la sabiduría de bestia con linde que hará barrido espero que haga barrido vale debilidad de mientras de atrás ahora tenemos que tenemos que hacer las bailarinas y aumentar la velocidad de un aliado de ofilia vale para que ofilia siga utilizando iluminación vamos a ver vamos a ver voy a tirar el objeto que era la la falta necesito ph vale solo 43 pero bueno nos puede servir tres turnos más agüita voy a invocar de nuevo al inden para que vaya debilitando poco a poco al de atrás barrido vale perfecto vamos ya a debilitar el de atrás debilitamos el de atrás pasamos de él y nos centramos en los tres primeros vale luminescencia perfecto vamos a ir utilizando el primer auxilio por ejemplo con ofilia no sé si voy a poder creo que creo que nos van a matar creo que nos van a matar necesito que ofilia aumente su velocidad pero vamos a muerte a muerte dos turnos más habilidad de clériga luminescencia si quizás si no 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 vamos a esperar vamos a hacer habilidad de cazador de nuevo vamos a utilizar linde y a ver si ahora tenemos suerte vale si utilizamos con anith uff no pasa nada eso ahora mismo no es nada importante vamos a ver habilidad de edal utilizamos caramba no vamos a utilizar esta última batalla aunque no le haga daño al otro pero por lo menos que nos ayude un turno más vale perfecto perfecto y lo rompemos ahora vamos a tener que ir a muerte vale habilidades de clériga luminescencia vale le hacemos ruptura a los tres primeros tenemos que ir a muerte ahora con esos tres primeros inflige daño crítico con un arco vale vamos por ejemplo a estos da igual cualquiera el que sea hay que ir a muerte con eso encima es débil a los arcos no lo sabía vale perfecto vale tenemos que ir con eso con todo a eso joda nocturna y uff un milagro uff perfecto ahora nos tenemos que preocupar de este vale pero nos hemos quitado eso porque eso nos quita toda la vida ahora mismo nos quita toda la vida vamos a utilizar esto y ahora vamos a utilizar congelación vale voy a llamar a un compañero que no lo he llamado antes no sé por qué que encima debilita vamos a ver voy a invocar también a un cazador aprendiz para que vaya haciendo daño no vamos a utilizar cura heridas vale que si no ahora tomamos después otro objeto vale aumenta necesitamos que linde ataque y lo hemos eliminado perfecto joder ha costado trabajo ya os digo hemos necesitado hemos necesitado echar más o menos media hora 40 minutos fuera de grabación luchando por la cueva vale cueva arriba cueva abajo para conseguir subir un poquito más el nivel pero 40 minutillos más o menos una hora después vale como pongo en el vídeo esta es la primera llama el fuego que trajo desde las estrellas es hermosa tan brillante como las estrellas que iluminan el cielo nocturno ofelia habéis sido juzgada digna de portar la llama sagrada extended vuestra mano y aferrad el candil de a el frizz el candil ha de ser este es la luz sagrada que se usa en el prendimiento el candil da el frizz liana perdóname debo apresurarme pues bueno vámonos a a la ciudad liana como está su excelencia sigue durmiendo pero parece que está más tranquilo que antes donde has estado filia todo el mundo estaba preocupado liana hay algo que debo decirte mis mis hijas padre su excelencia perdonadme hija mía por haberos preocupado no me miras con semejante tristeza liana no tardaré en volver a estar cough cough padre no tardaremos en estar bien pero no es el momento de semejantes preocupaciones es el ritual no puedes soportarlo mi querida liana vamos allá su excelencia debo hablar con vos de que se trata ofilia debo partir en peregrinaje y completar el emprendimiento en vez de liana eso es el candida el frío ofilia su excelencia no creo que le eches la bronca eres consciente del grave pecado que supone adentarse en la cual de origen sin el permiso de la iglesia lo soy su excelencia ofilia pero ¿por qué? liana déjame un momento quiero hablar con ofilia a solas pero padre que te vayas niña no te preocupes no voy a castigar a tu hermana liana pero tenemos que debatir unos asuntos entiendo padre pero no soy muy duro con ella ¿vale? nada le explicará a ofilia lo que ha ocurrido y ya está fácil bueno parece que ha salido ilesa del viaje tan poco recomendable que has hecho así es su excelencia y supongo que no te habías preparado para esto dada tu solemnidad lo lamento su excelencia tan solo pero que esa onda tuya no sea tu perdición ¿su excelencia? ¿has dejado hasta la cuadra de origen para que liana se pueda quedar aquí conmigo ¿verdad? informarás de que hubo un cambio de planes y que te encargarás tú de llevar a cabo el prendimiento en vez de liana qué bonito tío ahora con tu hermana y aprende lo que ella ha aprendido durante estos meses tu instrucción será más breve pero sé que estarás a la altura ¿su excelencia? su excelencia tu bondad aporta calor y luz a quienes te rodean ofilia igual que la llama sagrada su excelencia yo ofilia cuando te traje aquí tuve un sueño ¿un sueño? ¿su excelencia? un sueño en el que le llevaban las llagas sagradas a todo el mundo ahora que lo pienso creo que era una profecía de lo que iba a ocurrir liana es una buena hija mi orgullo y alegría ha superado mis expectativas sirviendo como hija de la iglesia pero sé que no le ha sido nada fácil ha renunciado a gran parte de su personalidad para ser quien debía ser en la iglesia todavía no se lo he dicho a liana pero me temo que me queda poco en este mundo pero su excelencia los médicos dicen creo que conozco mi cuerpo mejor que nadie su excelencia ay ofilia si tengo algo de uso de liana y de ti prometedme que siempre os querréis la una a la otra su excelencia yo padre por favor no nos abandone gracias ofilia que bonito loco la historia adiós debo irme cuida mucho ten mucho cuidado creo que padre tenía mejor aspecto y tú no bueno casi que hemos tenido la alta en la cama también deseaba estar aquí lo cierto es que da gusto saber que vuelve a ser el mismo ofilia te digo una disculpa porque liana cuando me enteré de que harías el perinera en vez de mí lo cierto es que sentí un gran alivio pensar que puedo quedarme aquí con padre en vez de preocuparme por el perdimiento saber que te arreglabas a afrontar el grande peligro pero aún así estaba contenta ¿podrás perdonarme ofilia? por favor soy yo quien debería disculparme no tengo ni idea ningún derecho a estar aquí pero aquí estoy sé que tan solo querías ayudarme y nada me hace más feliz que saber que eres tú quien me sustituirá en el ritual gracias liana y así comienza mi viaje iré a puente santo doraria y finalmente volveré a sacrolumia encenderé la llama de cada ciudad y llevaré a cabo el prendimiento igual que hicieron mis antecesores estaré fuera mucho tiempo pero si padre o tú me necesitáis para lo que sea no dudéis en llamarme gracias ofilia de verdad ten mucho cuidado vale a ver como se da la cosa en puente santo en la riviera hasta que nos volvamos a ver que la luz de la llama sagrada ilumine tu senda y que siempre disfrutes de su calor y eso es todo amigos y así la clériga partió de un viaje que no era suyo debía completar el prendimiento el rito sagrado realizado cada 20 años para poder volver con su amada familia a la que desea proteger a donde la llevará este inesperado viaje solo los dioses lo saben pues nada a por el siguiente capítulo pues ¿no? ¿qué hay por aquí? ahí arriba hay algo vamos a mirarlo primero si puede ser ahí hola ahí eso no está bien no entiendo como puede ser aquí ya se acabó a concluir la investigación ha terminado toda mi investigación hasta el momento sugiere que el gigante de hielo reside en algún lugar de esta tierra pero no encuentro pruebas si al menos encontrase una de mis años de investigación no sería en mano vale un placer ahora contigo no no vamos a ahí está ahí está ahí está vamos aquí un momento vamos a a por esta aquí hablamos con esta a ver qué le pasa vaya que bien una cara nueva soy miles hace poco me concedieron el honor de asignarme a los caballeros ardantes de hecho mi padre en el que pan descanse también era miembro del caballero ardante aunque he perdido su puesto cuando lo acusaron antes de aceptar pero no combate incluso ahora con tantos años me resulta difícil creerme semejante a la unión mi padre jamás habría abandonado su camarada vale le decimos que se venga vamos a intentarlo total no perdemos nada venga dime la verdad no querría no perdona a nadie que despecie en paz vale pues no debe estar en nivel 15 superior para guiar a esta persona vale no pasa nada ya vendremos de nuevo a esta ciudad espero que más adelante haya un viaje rápido porque si no va a ser imposible vamos a guardar y bueno vamos a dejarlo aquí la verdad que que hoy ha sido un episodio bastante largo pero quería completar la historia de manera de manera enterita así que nada espero que os esté gustando que a mí la verdad que me está encantando y ya sabéis darle a like compartir suscribiros y todas esas cosas que ayudan mucho al canal así que nos vemos en el próximo vídeo adiós y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis